de los espectáculos en esta mañana de lunes gracias por estar con nosotros arrancando semana y llegamos obviamente con todo lo que sucede en el mundo de la farándula oiga ayer por la noche allá en los Estados Unidos en Los Ángeles California se llevó justamente esta entrega que estamos viendo en pantalla la entrega número veintiocho de los AXA World donde como en muchas de las entregas pues el desfile de celebridades no podía faltar estamos viendo justamente toda la belleza todo el glamour toda la elegancia de las actrices y actores que desfilaron justamente por esta alfombra donde pues si hubo mucho de qué hablar más a la títula voy a platicar de una actriz que ande le quedó la sotón iba pues ya sabe muy elegante muy segura de sí misma caminando por esta alfombra y que se le quiebra un tacón y pa abajo bueno pues ahorita le voy a platicar de eso mientras tanto justamente estamos viendo parte de esta premiación veíamos la alfombra roja estamos viendo a Salma Haye que fue una de las que estuvo entregando premio este momento fue bastante cómico cuando Michael Keaton bueno gana justamente su premio oiga paso un minuto dos minutos y todo mundo dónde está Michael Keaton nada llega corriendo de repente el actor dice perdón estaba en el baño y todo mundo soltó la carcajada decía Salma Haye que me están haciendo esperar dónde está Michael Keaton y bueno pues al final de cuentas llegó estábamos viendo también parte del elenco de la cinta coda esa es una buena noticia para nuestro mexicano Eugenio Herbés y por supuesto para México porque los mexicanos siguen dando mucho de qué hablar de manera positiva ayer justamente esta cinta coda que si no la ha visto se la recomiendo es bastante buena pues fue la sorpresa por una parte porque los contrincantes no eran nada fácil y de repente dicen mejor película coda y bueno pues todo mundo saltó en emoción yo le confieso que también la estaba viendo y estábamos con los amigos grite y grite como locos porque ya vimos la película la cual también es bastante buena dejo el mensaje y muchachos se le ven buenas amigas estaban yo y yo y cuando estaban viendo esta película estamos viendo a Jessica Chastain que fue una de las ganadoras parte del elenco también de esta serie succession que ha sido todo un éxito en las plataformas digitales se esperaban los premios para succession pero bueno no fue así estuvieron otros actores también obviamente pues ganando sus premios parte de los ganadores se los menciono a continuación porque por ejemplo mire actuación destacada de un actor masculino en miniserie fue Michael Keaton como lo mencionó por Dubstick actuación destacada de una actriz en una película para televisión fue Ken Weasley quien no estuvo presente por Mare of Easton estuvo también por ejemplo actuación destacada de una actriz en una serie dramática Jung Hyun Jung de Squid Game que también los juegos del calamar llegaron y estaban arrasando al principio de la premiación todo mundo decíamos oigan Squid Game va a arrasar bueno al principio fue así ya después más o menos se niveló la premiación actuación destacada de un actor masculino Jason Sudesky por Ted Lazo Ted Lazo que también fue una de las máximas ganadoras de esta noche también por ejemplo actuación destacada de un elenco una serie dramática lo veíamos ahorita Succession que por cierto Succession abrió su speech de pues agradecimiento hablando de la situación que se vive en Ucrania y así mismo lo hizo Fran Drescher la niñera cuando dio un speech ella fue la primera en tocar el tema de Ucrania aquí estamos viendo mire ellos son los del elenco de Succession que bueno estuvieron agradeciendo el premio pero estuvieron parte o la gran cantidad de su speech hablando de la situación que ocurre en Ucrania muchos ganadores muchos contentos y como hicimos nuestro mexicano Eugenio Derbez también fue uno de ellos fue el último prácticamente el premio y aquí tenemos declaraciones del mexicano agradeciendo su premio Saga World por esta cinta que estamos viendo en Pataya el elenco la cinta que viva México viva México a México a todos los mexicanos bueno decía Eugenio Derbez sin duda esta es una película pues que incluyente porque la parte pues mayor del elenco eran personas sordomudas y si yo soy mexicano que más incluyente que esa situación y hablando justamente esta alfombra roja vámonos ahora a ver esta imagen que estamos viendo ya en pantalla oiga mi Selenita Gómez Selena Gómez que iba pues la verdad muy elegante vestida de negro con alto tacón y de repente sopas para la alfombra roja se nos fue de rodillas ahí está uno de sus buenos mire ya después de eso ya no quiso ni posar para los fotógrafos simplemente agarró su tacón quebrado y salió corriendo pegada ahí al banner que está ahí mire qué fotografía no hombre cuál fotografía tápenme porque yo voy bien apenada ya descalza porque se le corrió un tacón y salió prácticamente correr mire ahí voló el tacón ella iba caminando dio pues tremenda caída cayó de rodillas la ayudaron y vámonos ya no quiso saber absolutamente nada de que si posar que si no posar que si muy glamourosa no hombre mire hasta apresuró el pasito híjoles esos momentos verdad que todos desean obviamente que no les pasen y cuando le pasó a nuestra querida Selenita Gómez después ya en la premación cuando le tocó justamente salir a anunciar premio salió descalza después dijo pues es que no llevaba otro par de tacones con el cual poder obviamente pues suplir los que se le habían quebrado y así salió en plena premación descalza dijo no vuelvo a pasar este oso así que pues bueno ahí está justamente la situación de Selenita Gómez que así azotó de esa manera pobrecita nuestra querida Selenita Gómez pero pues bueno pues al final de cuentas son cosas que suceden justamente en las premiaciones y en las alfombas rojas vamos a cambiar completamente de información y vámonos ahora con dos noticias primeramente esta que ayer por la noche ya prácticamente a la madrugada sorprendía Enrique Búmburi señores hace unos días platicábamos que había estado suspendiendo algunas presentaciones y que cree pues que anoche justamente por ahí de las doce de la noche lanzó este comunicado donde Enrique Búmburi sí el cantante español anuncia que se retira de los escenarios debido a problemas de salud dice que ya tiene tiempo con algunos problemas de salud con los cuales estado luchando y estos le pegan solamente cuando está de gira porque bueno cuando está en su casa está muy tranquilo está relajado dice pero salgo a los escenarios y me empiezan unos dolores muy fuertes que ya he tenido diferentes estudios y aún no me han detectado a qué se deben he decidido tomar esta fuerte decisión alejarme de los escenarios espero que la gente me entienda eso sí seguiré dando mucho material musical como artista pero en este caso ya produciendo escribiendo pero noticia definitivamente que les cae como valde agua fea a todos los fanáticos de Enrique Búmburi así de la noche a la mañana anuncia su retiro de los escenarios mucha gente se quedó con boletos para presentaciones que se supone se iban a estar pues cambiando de fecha o que habían sido pues puestas ya obviamente anteriormente y que se espera una nueva fecha pues no Enrique Búmburi anuncia que estará ofreciendo prácticamente ya los últimos cinco conciertos y después de ello ya se retira para siempre de los escenarios qué cosa tan fuerte por problemas de salud entendible pero bueno pues así la vida también de los famosos y hablando de la vida de los famosos quien también yo creo que dijo voy a esperar a que primero Enrique Búmburi lanza su comunicado y 20 minutos después también lo lanzó bueno horario Italia este cieno ferro a quien estamos viendo en pantalla si el cantante italiano quien en algún momento dio mucho de que hablar cuando le dijo bigotonas a las mexicanas pues que cree ya anunció que es papá junto a su esposo exactamente lo estamos viendo en pantalla junto a Víctor Allen ellos recordemos que bueno así ya dos años Tiziano había salido del closet había hablado de sus verdaderas preferencias se había casado y anoche compartió su fotografía donde dice que es papá de dos pequeñitos obviamente no da mucho detalle estamos viendo el comunicado dos simples llamados me hicieron el hombre más feliz del mundo la primera hace unos meses una niña la segunda soy papá quiero presentar a estos dos maravillosos de nueve y cuatro meses mar marguerite y andrés vuestra vida acaba de empezar y la nuestra también y bueno pues comparte que obviamente pide respeto a la privacidad de estos dos pequeñitos que ha llegado a la vida justamente del cantante italiano y de su esposo Víctor Allen quienes bueno pues así compartieron la noticia la madrugada de hoy hora méxico felices contentos y bueno diciendo que han iniciado su familia estos dos pues caballeros que le menciono hace dos años contrajeron matrimonio y bueno pues así dan a conocer esta nota a través de las redes sociales en información de los espectáculos como siempre lo dejamos bien informado que tenga un excelente arranque de semana y y y y